Top 6 Porque Messi usó una túnica negra Como sabemos la selección argentina lograría su tercera copa del mundo Festejo que tuvo que esperar 36 años El cuadro sudamericano se impuso ante Francia ante la gran final de Qatar 2022 Regalando una de las imágenes más esperadas Ver al 10 del albiceleste levantando el trofeo No obstante previo a que se diera excepción Propios y extraños quedaron sumamente sorprendidos Cuando comenzaron a ponerle una túnica negra con vivos dorados a Lionel Messi Quien también se notó un poco extrañado Ya que se alistaba para cargar el trofeo de la FIFA Mucha gente se estaba preguntando qué es lo que realmente había pasado ¿Por qué estaba usando esto? ¿O en realidad qué la habían colocado? Siendo que finalmente Hassan Al-Tarqawi Secretario general de la Organización del Mundial Daría la respuesta Señalando que se trata de una prenda especial que se usa Es nuestra ropa oficial Por bodas, causas oficiales Y es muy importante para nosotros No solo en Qatar Sino en todo el mundo árabe Por ejemplo si vas a una boda O compromiso importante te pones eso Es tu mejor ropa Destacaría Hassan Luego de que lograran ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022 A Lionel Messi Le colocaron un breast Una túnica tradicional dentro de las tradiciones árabes Que los hombres se pueden poner en los eventos más importantes que asisten No obstante como se puede apreciar Mucha gente ni siquiera sabía esto Ni mucho menos Lionel Messi Por lo cual muchos han asegurado que este propio momento Simplemente fue algo espontáneo que se ocurrió de último segundo Y que ninguno de los dos equipos Ni la selección argentina Ni la selección francesa Pudieron imaginar que iba a pasar esto No obstante con todo y eso No se puede negar que Lionel Messi Debido a su gran felicidad No le importó cargar esto Sin embargo el significado que podría llegar a tener Pues únicamente él quería hacer algo Levantar la Copa del Mundo para su país Argentina El cual claramente se encuentra sumamente feliz y orgulloso De lo que han logrado Pues a pesar de su debut antarabia saudita El cual no fue su mejor partido Argentina se supo componer Llegando finalmente a la final Y ganando en este encuentro Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si no te quieres perder nada de nada Te recomiendo que dejes tu me gusta Te suscribas a este canal Y actives la campanita de notificaciones Para no perderte ni un solo video nuevo Mi nombre es Carto Y has visto Top 6 Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!